...670 pagaría 10 pesos y del 663 pagaría 11 pesos. Total de boletos, 493. ¡Ay, campana de la arcada! Ya se pone marcha la barrera móvil para dar repaso esta séptima tarde del programa premio Fit Vikichi Lucifer, con el 1.609 metros de ejemplar atrás de la barrera móvil Raulay, Lucila, Huayco, Strauss, Valiant, Star Wars, la regaló la séptima carrera premio Fit Vikichi Lucifer, ya van a marcar el camino por el centro de la cancha Huayco en la segunda colocación lo viene haciendo Leandro Loray con Strauss en la tercera colocación lo viene haciendo el ejemplar Valiant a su costado lo viene haciendo el ejemplar Lucila, ya van ingresando el primer codo la pasada gente del público, Huayco marcando el camino en la segunda colocación a su costado lo viene haciendo el representante del estulo la madrugada Leandro Loray con Strauss que ya pasa a marricar el camino ahora va Lianan marcando el camino en la segunda colocación lo viene haciendo el del estulo la madrugada Leandro Loray con Strauss en la tercera colocación lo viene haciendo Andréa Barilari con Trenpote Huayco más atrás lo viene haciendo el ejemplar Lucila el pongo ganando posiciones lo viene haciendo por dentro más similiano la punta con Starway van recorriendo la recta opuesta marcando el camino Valiant a su costado lo viene haciendo el ejemplar Hueco en la tercera colocación por el lado interior de la pista lo viene haciendo Strauss a su costado lo viene haciendo Lucila más atrás por fuera Rodal cerrando el proceso de la competencia lo viene haciendo más similiano la punta con Coral en Starway ya van ganando la recta opuesta para tomar contacto con el último codo hay lucha en la primera colocación por el lado exterior de la pista lo viene haciendo el ejemplar Hueco por el lado exterior lo viene haciendo Valiant va a sacar lo viene haciendo el ejemplar Lucila volviendo caro en el resto del estilo de la competencia en esta cinta y cinco caminos lo viene haciendo Valiant el centro de la cancha lo viene haciendo Valiant con Trenpote Huayco la victoria el centro de los futuros de la competencia el centro de la cancha Valiant el centro de la cancha Valiant Valiant pero la demanda como apoyo no la no la ừng